La Tuna Imperial de la Ciudad de México Que nos escuchen en México Y a ver como se escucha el grito de Colombia Bien, nosotros pasamos a retirar con esta canción Interpretada directamente de México para todos ustedes Quien se la sepa, que la cantes Y la Imperial suena de esta manera Venga Tuna, posición de yesh Ya echarlo aquí Él es profesional, no se vale Una víquina Una víquina ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!